tal vez has utilizado en algún momento las latas y un router para ampliar tu red wifi pero si no te ha funcionado hoy veremos tres alternativas tres opciones verdaderas para ampliar tu red wifi al máximo en el mercado actualmente existen varios dispositivos que nos ofrecen solucionar nuestros problemas de conectividad wifi básicamente están tres opciones la primera opción sería un router los routers son cableados y necesitan una configuración un poquito más tediosa posteriormente tenemos a los expansores de rango y en último lugar a los power line que utilizan la conexión eléctrica de nuestra casa para poder llevar el internet a donde lo necesitamos si usted está pensando en instalar o contar un router primera el router lo va a identificar porque los routers tienen antenas los routers van a ser cableados el módem hasta donde usted quiere poner el router va a ser cableado si usted tiene dos tres pisos y el módem está en la parte de abajo todo el camino que recorrerá el router va a ser por cable los routers solucionará nuestro problema pero debemos de tomar en cuenta que vamos a utilizar cables en la parte de atrás tenemos la conexión a ethernet que es donde irá nuestro cable de ethernet y que la otra punta irá conectada al módem posteriormente tendríamos que conectar otro cable de la computadora a nuestro router ingresar a una dirección IP que viene en la caja del router una vez ingresando la dirección IP y dando enter entraremos a las configuraciones de nuestro router ahí podremos cambiar la contraseña el nombre de nuestro router y algunas otras funciones más nuestros problemas de wifi a veces son por el tipo de estructura en donde nosotros nos encontramos tal vez nuestras paredes sean muy grandes muy gruesas y eso afecta a la red wifi impidiendo que haya una buena transmisión de datos otro problema que podemos tener es que el lugar en donde vivamos sea más de un piso si nosotros tenemos dos pisos tres y un solo modem es muy probable que nuestra señal sea muy débil en todo el lugar salvo donde se encuentra el modem para eso tenemos como ya lo habíamos mencionado alternativas un power line, un expansor de rango o un router usted debe tomar la opción que más le convenga para configurar un expansor de rango nosotros tenemos que enchufarlo a una corriente eléctrica tenemos que conectar un cable a la entrada más bien a la salida del expansor que es la que estamos viendo a continuación posteriormente conectamos el cable ethernet a la computadora ingresamos una dirección IP y entramos a las configuraciones de este expansor de rango los expansores de rango son inalámbricos usted puede poner un expansor un poco lejos del modem aquí me refiero un poco lejos es la distancia en donde todavía hay una muy buena señal del modem para que le llegue esa señal al expansor de rango y éste extienda la señal que le está llegando en el modem esta es una muy buena opción para casas o edificios la tecnología power line utiliza la instalación eléctrica de nuestra casa esta tecnología tiene un pero si usted tiene más de dos medidores en su casa o en su negocio o en el edificio no va a poder utilizar este power line imaginemos que su casa tiene una instalación eléctrica usted conecta el power line jala cable del modem se lo conecta a su pastilla que va conectada a la corriente eléctrica y este pasa al internet a través de la instalación eléctrica generalmente los power line vienen en paquetes de dos pastillas la segunda pastilla es para que salga la señal de internet y esta segunda pastilla puede ser inalámbrica o no eso dependerá de usted obviamente yo le recomiendo que sea una pastilla inalámbrica aquí la segunda pastilla es la segunda pastilla